Transportistas piden aumento de dos pesos a tarifa y renovación de miles de concesiones. Alrededor de 100 marcharon por Avenida 20 de Noviembre hacia el Zócalo para exigir al gobierno capitalino atender sus demandas. Los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas amagaron con incrementar las movilizaciones o bloquear los principales accesos a la ciudad en caso de no obtener respuesta.